Soy un estudiante ecuatoriano, estudio economía en la Universidad de Lyon, en Francia. Me dedico a tiempo completo a los estudios de economía y en mis tiempos libres me dedico a hacer mi canal de YouTube, que ahora prácticamente se ha convertido casi como en un trabajo. México tiene una economía de más de un billón de dólares, lo que le sitúa como la segunda más grande de América Latina con un crecimiento económico de 2% para el último año. Fue recién hace un año que comencé a hacer videos constantemente de todo lo que se trata en videos de economía, política o temas militares. Él siempre le ha encantado leer, siempre lo veía viendo conferencias de los presidentes, de las temáticas sociales. Y tenía como hobby de chiquitos y veía que le gustaba mucho hacer animación. Hacía sus videos de sus comienzos, fue como hipótesis de guerra. Entonces hacía simulaciones de cómo sería una tercera guerra mundial, qué pasaría con un país, con otro. Y de ahí pues eso era un hobby. Ya tengo más de 250 mil suscriptores en menos de un año, que es algo realmente increíble. El proceso de producción es encontrar el tema, escribirlo. La segunda parte es grabar la voz o el video. Y la tercera parte, que es la parte más larga, es la parte de edición. Eso toma alrededor de, no menos de 5 horas y máximo 10 horas. Y de ahí es el tema de subirlo a YouTube, monetizarlo, publicar en mis redes de Facebook, Twitter, Instagram y demás. Ahora en un teléfono tenemos todo el conocimiento del mundo, podemos averiguar lo que sea. Y es verdad, yo pienso honestamente que esta generación sí está mucho más interesada que en otras generaciones de qué es lo que está pasando en nuestro planeta, las consecuencias en temas científicos, en temas políticos, temas económicos. Si lo decimos así, un 60% de mi audiencia es joven, tiene entre 18 a 30 años de edad. Quiere decir que realmente estamos forjando una nueva generación de líderes, una nueva generación de personas que les interesa realmente lo que está sucediendo en el planeta. Me encantan estos temas, me encanta la edición, me encanta hablar de estos temas con las otras personas. Por eso que lo hice. No sé a dónde la vida me lleve, si este canal me llevará a algún lado, si mis estudios lo harán. Pero en ese momento, para mí es una felicidad plena estar con mi audiencia, seguir con mis estudios y siempre hagan lo que les haga feliz. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo.